Y nos cruzamos a la provincia de Santiago del Estero, a la localidad de Herrera. Herrera está cumpliendo sus 122 años de vida y hablamos con el comisionado de la localidad, el profesor Marcos Bravo, volviendo contento por estar celebrando el cumpleaños de Herrera. Esto nos decía... Buen día Jorge, gracias nuevamente por acompañarnos aquí en esta fecha tan importante que es el aniversario de nuestro pueblo. Bueno, ¿cómo se organizaron este año? La verdad que bien, con distintas actividades a lo largo de este mes y bueno, hoy ya prácticamente finalizando con el acto central. Inaugurando casas como tiene que ser, ¿no? Exacto, vamos a inaugurar 6 viviendas del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que hoy nos va a acompañar el ministro. Estamos inaugurando 6 viviendas, así que bueno, vamos a inaugurar también 25 cuadras de ripio que se han hecho con fondos municipales. Qué bueno. ¿Cómo te sentís a hacer trabajo con fondos propios? Y la verdad que bien, por lo menos, con una buena administración. Jorge, yo creo que sí se pueden hacer pequeñas cosas, pero sí se pueden hacer haciendo una buena administración, se pueden hacer obras. ¿Y cómo recibió el pueblo estos 122 años? La verdad que en ese sentido tengo que agradecer a todas las instituciones porque se han comportado bien, todos han participado, es que eso habla bien de lo que somos en Herrera. Pero me parece que sos una buena persona porque lo que haces, haces con éxito total, como el cumpleaños de Lázaro, el cumpleaños del pueblo. Exactamente, el cumpleaños de Lázaro ha sido un éxito, bueno, la fiesta es de él, por supuesto, y bueno, anoche también hemos tenido una fiesta hermosa en la estación que ha vuelto a parar el tren y mucha concurrencia del público. ¿Cómo es eso que paró el tren? ¿Quién te llevó mucha gestión? Sí, en tema de la gestión vienen gestiones anteriores, del comisionado anterior y de otros más, de los residentes que están en Buenos Aires, viene una gestión de hace largo, de hace muchos años. Nosotros lo que hemos hecho es darle continuidad a esas gestiones y bueno, más allá de, hemos hecho la amistad con Pablo Mirolo, que es el vicepresidente de Trenes Argentinos, y él nos ha dado una mano, pero muy, muy, muy importante, es que debemos agradecerle a él mucho todo lo que hace para que pare el tren aquí en Herrera. ¿Qué mensaje tiene para los herrerenses que andan por todos lados? Bueno, a todos los herrerenses que andan en distintos puntos de la provincia y del país, decirles que se lleguen, cuando lleguen van a encontrar un pueblo ordenado, un pueblo limpio, con parquización y bueno, espero que eso es lo que apuntamos, que el que venga de un residente que se encuentre en otra provincia, que venga y se encuentre con un pueblo verdaderamente hermoso, limpio y eso más que nada. ¿Cuál es el éxito de tu gestión al tener un pueblo tan limpio y ordenado? Bueno, y bueno, de primer momento, sinceramente tengo que agradecer, tengo un equipo de trabajo que trabaja codo a codo con nosotros, y bueno, también el empleado municipal, que también es el que pone ese granito de arena, que sin los empleados no podríamos llevar adelante todo lo que se está haciendo en nuestro pueblo. ¿Qué mensaje tiene para tu gente? Y para la gente, el grupo que anda con nosotros, a todo nuestro pueblo, más que palabras de agradecimiento, porque tengo un grupo hermoso que trabaja día y noche, la verdad que han andado mucho estos últimos, este último mes prácticamente han trabajado día y noche, entonces a todos esos chicos que han trabajado, más que palabras de agradecimiento, porque han envejecido el pueblo, se han puesto a trabajar sin fijarse la hora, así que eso tengo muy, muy agradecido al grupo que ha trabajado. ¿Pensabas festejar estos 122 años como lo festejaste? Sí, creo que sí, porque estábamos preparados para esto, bueno, después de dos años de pandemia, volver a retomar estas actividades, con la festividad de nuestro pueblo, con el aniversario, la verdad que viene siendo todo un éxito, cada evento que se ha organizado, todo ha sido con una concurrencia muy importante del público, y bueno, hoy esperemos superar esas expectativas con mucha gente. Bueno, y nos acompaña Iván Ivasca, secretario de Cultura de acá de la Municipalidad, Buendía. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, contento de recibirte nuevamente, como dice Marcos, en esta semana de festejo, en este mes de festejo, aquí en nuestro querido pueblo de Herrera. Y bueno, vos sos el puntapié inicial de esto, ¿no? Sí, no, aquí hay un grupo de trabajo, como dice Marcos, está la secretaria, la profesora Alcira, con todos los chicos y, bueno, gente que apoya este proyecto, Jorge, como decía Marcos, primero acomodando, ordenando las finanzas de la economía aquí de la Municipalidad, para llevar adelante proyectos, como dice el enripiado, parquizado, refacción del SIC, y pintado de las calles, y muchos proyectos más que se están llevando adelante, con fondos propios. Se ve un Herrera precioso, ¿eh? Sí, Jorge, por supuesto, y eso te lleva a incentivarte para festejar. Marcos decía en las reuniones con las instituciones, hoy estamos en condiciones de festejar el cumpleaños, y todas las instituciones involucradas han dado el ok. Tenemos 15 días de participación constante de instituciones educativas, religiosas, deportivas, culturales, que cada uno ha tenido su fecha. Bueno, hoy tenemos el acto central, el desfile cívico y la fiesta, el baile aniversario. Y qué lindo tener para festejar, ¿no? Por supuesto, Jorge, la comunidad de Herrera agradecida, agradecida de estos festejos, las instituciones involucradas también agradecidas con nosotros por el hecho de que han vuelto a participar, ¿entiendes? Y eso hace, como dices vos, de que se festeje con todos. Iván, ¿y qué mensaje tenés para tu gente? Bueno, el mensaje que le damos desde la Comisión Municipal es que estamos contentos de estar al frente. Este es un grupo de trabajo aquí con Marcos, Alcira. Estamos contentos, felices de llevar adelante este proyecto. Así que, bueno, agradecerte a vos, a toda la gente que está del otro lado, sabemos que son muchas, y mandarles un saludo. Dejo aniversario para toda la comunidad de Herrera. Qué alegría que tiene Iván, ¿no? Sí, la verdad que todos estamos con esa alegría, con esas ganas de seguir creciendo como pueblo y de seguir aportando ese granito de arena a nosotros desde la Comisión Municipal. Y todo esto involucra no solamente la Comisión, sino que el vecino, el ciudadano común, también pone su granito de arena, lo que decía Feli con el tema de parquizado. Al poner una planta, el vecino se compromete, la riega, y bueno, de esa forma creo que vamos a empezar a progresar un poco en este pueblo. Muy gracias, comisionado. Muchísimas gracias, Jorge, a usted. Y bueno, cuando desee volver, las puertas de este municipio están abiertas. Gracias. Iván, gracias. Bueno, gracias, Jorge.